El proyecto se denomina comida no bombas y es una forma de protesta que encabeza un grupo de jóvenes en contra del desperdicio de productos comestibles en buen estado que son tirados a la basura. En bicicleta recorren los mercados de la ciudad en busca de frutas y verduras que por su aspecto ya no son comercializables, pero que pueden ser utilizados para alimentar a los que menos tienen y en algunos casos resulta ser su única comida saludable del día. ¿En qué consiste? En el rescate de alimento que se desecha todos los días por los mercados y por los establecimientos de comida, procesamiento de ese alimento, cocinarlo y darlo de manera gratuita. Se trata de una especie de reciclaje de comida que preparan con sus propias manos y que sirve para alimentar a por lo menos un centenar de personas, ya sea sin hogar, desamparados, inmigrantes deportados o de paso hacia los Estados Unidos. Que ya no se ve bonito y entonces no pueden ofrecerlo o la gente no lo compra realmente cuando aún sirve y se puede comer muy bien, muchas veces es hasta más rico. Desde hace varios años estos activistas se han solidarizado con los más necesitados, pero sus ideales van más allá, demostrar que cuesta menos alimentar a la población vulnerable que fabricar bombas. Queremos como darle la vuelta a este desperdicio y a esta violencia del hambre, dando gratis este alimento a cualquier persona que se quiera acercar. Ismael es un migrante de Guerrero que busca cruzar a los Estados Unidos sin documentos por la frontera de Tijuana. Tiene casi un mes aquí y no ha corrido con suerte. Sus recursos económicos se agotan y un plato caliente de comida que hoy recibió le da un poco de esperanza. Pues para mí significa mucho porque más que el dinero, este plato de comida para mí va a ser como una fuerza, un aliento más que nada, un aliento tanto espiritual y físico. En este lugar a todos son voluntarios, desde los que recogen, los que preparan y los que sirven a diario más de 100 platillos. En Tijuana, Jorge Fregoso, Noticias Univisión. Noticias Univisión.